Según informó el Instituto Nacional de Estadística, el total de personas bajo la línea de pobreza se ubicó en 9,1% en el primer semestre del año, lo que significa que unas 325.000 personas no llegan a ingresos mínimos para cubrir necesidades alimentarias y no alimentarias básicas. En tanto, si comparamos el mismo periodo de 2023, cuando el registro había sido de 10,4%, este 9,1% representa una reducción de 1,3 puntos porcentuales. Y para analizar estos datos, recibimos al economista y ex senador de la República por el Frente Amplio, Daniel Olesker. Ya te habíamos mencionado desde el arranque del programa. ¿Cómo andás, Daniel? Me gusta volver a estar aquí. Bueno, para mí lo primero que hay que decir, lo primero que hay que decir, que desde que volvió la democracia, yo no recuerdo ningún periodo, porque esto ya terminó, digamos, ¿no? O sea, ahora, harán las cifras del segundo semestre del 24, pero las sabremos recién en abril. Recuerdo ningún periodo en el que la pobreza haya aumentado con crecimiento económico. Ninguno. Es la primera vez. Porque en el primer semestre del 19 era 8,6. O sea que 9,1 es más que 8,6. El año 19 fue 8,8. Pongámosle que bajen un poquito en el segundo semestre. Bueno, igual va a quedar encima. Es la primera vez. Porque en los 90, en el otro momento del neoliberalismo, la desigualdad creció mucho. Sin embargo, la pobreza bajó. Entonces, es la primera vez en la historia contemporánea del país que coincide en crecimiento económico con aumento de pobreza. Porque el otro aumento grande de pobreza fue en el gobierno de Jorge Valle, que obviamente no fue en el marco de crecimiento, fue en el marco de la crisis económica. Este es el primer dato. Y este grafiquito, no sé si se ve en algún lado, pero... Sí, a ver, lo acercamos. A ver si Ani me apunta ahí a mi cámara. Aunque no se van los números, ahí va. Esto es lo que pasó con la pobreza. Entonces, tenemos la gran caída durante el gobierno del Frente Amplio. Y luego, prácticamente, un crecimiento en la pandemia. Y ahora volvemos a niveles levemente superiores a los de 2019. Eso es lo primero. Eso sí, más o menos son 325.000 personas. Si tomamos la población que informó el censo en el 2023, en personas es más difícil comparar con el 2019. Porque todavía no sabemos cuánto era la población en el 2019. Porque las proyecciones que el INE tiene sobre el 2019 eran mucha más gente que la que después salió en el 2023. Pero, en tasa... Entonces, esto me parece que es lo primero. O sea, en términos de contexto histórico, estamos por encima del 2019. Bueno, lo segundo es preguntarse por qué pasa esto, ¿no? O sea, si la economía crece, ya creció 3%, los datos del PBI del primer semestre del 24 hablan de un 2, 2,5% de crecimiento. O sea, que pongámosle que sea la tasa anual. O sea, vamos a estar cerca de 6. ¿Por qué no baja la pobreza, digamos, no? Porque la desigualdad no tiene nada que ver con el crecimiento. Podemos crecer, crecer, crecer. Y si no hacemos medidas, la desigualdad no cae. Pero la pobreza debería haber caído. Y no cayó. Y esto tiene que ver con lo que pasó con los salarios, el empleo y los trabajos en el sector informal, digamos, ¿no? Es decir, que explican bastante. Antes, recordemos que solo 20% de los 25.000 pesistas son pobres por ingresos. Quiere decir que el grueso de la pobreza, de ese 9.1, está concentrada en el sector informal de la economía. Desocupados, no registrados en la seguridad social, personas que hacen changas, ese tipo de cosas. Y muchos niños ahí adentro. Hoy van a salir los microdatos. O sea, que hoy vamos a saber, por ejemplo, qué pasó con la pobreza infantil, qué pasó con los departamentos. Es probable que haya habido una baja general, ese 10.4, 9.1, se va a expresar en todo. Pero en casi todo vamos a quedar libremente por encima de 2019, digamos. Que recordemos además que el Frente tuvo la gran baja hasta el 15, ¿no? O sea, si comparamos del 15 al 19 no hubo un... Más bien, 18, 19 creció. Quiere decir que si comparamos con el momento de mayor caída de la pobreza en Frente, que fue el 2015, la situación es muy crítica, digamos. Ahora, Daniel, si tenemos que pensar, porque siempre está esta discusión, ¿no? Cuando se vio un aumento, empezó la discusión de si era margen de error, si no era margen de error, ¿no? El oficialismo decía que no era necesariamente significativo, la oposición que sí. Esta baja de este semestre respecto al semestre de 2023, al mismo semestre, ¿es significativa? Sí, es significativa, sí. Bueno, está más allá del margen de error, digamos, ¿no? O sea, sí, es una baja explicable además. Porque recordemos que la U, bastante famosa de la que he hablado acá muchas veces, opera también en esos hogares, digamos, ¿no? Hay más mercado interno, los ingresos de los hogares aumentan. Es verdad que la mayor parte de los ingresos de los hogares, salvo los más ricos, todavía están por debajo del 19. Pero están por encima del 20, 21, 22. O sea, que estén por debajo del 19 no quiere decir que en el 23, y parte de lo que va del 24, hayan aumentado sus ingresos. Entonces, es razonable que eso haya pasado. Lo que sería más razonable, si hubiera habido una política más activa sobre los salarios más bajos y sobre el mercado interno, es que hubiera bajado más significativamente y que hubiera empezado a bajar antes. Esas me parece que son las dos conclusiones principales. Fíjate que de los tres primeros años de este gobierno, bajó de 11,8 a 10,4. O sea, bajó casi nada para tres años. O sea, bajó lo mismo que este año en tres años. Y en esos años, 21 y 22, la economía creció 11%. 5 y pico el 21 y 4,7 el 22. Es verdad que el 23 se estancó el crecimiento económico, pero hubo un shock de crecimiento muy importante el 21 y 22. Y la pobreza del 20, que era 11,8, en el 22 pasó a 10,6. Y en este año, Daniel, esta reducción que hubo en la medición por hogares, ¿podemos vincularla con las políticas sociales del gobierno? Sí, se puede vincular, sí, porque algo puede tener que ver el aumento de la partida por tarjetas, el aumento... Siempre que estés en la... El tema es quiénes están en la línea, digamos, ¿no? O sea, sale, ¿no? El bono crianza, puede ser, pero no creo que sea significativo. Yo creo que tiene que ver más con los ingresos del trabajo. Y esos ingresos del trabajo estuvieron asociados, por un lado, a salarios muy bajos, y sobre todo al movimiento de un sector informal que comenzó a tener más dinámica que la que tenía en los primeros años, fruto que hay más dinero en el mercado, ¿no? Bueno, sin embargo, la visión oficial lo que dice es que la reducción de la pobreza se vincula justamente a, por un lado, recuperación del empleo, por otro lado, el salario real, y por último lo que dice es esto, que mejora la informalidad. Sí, bueno, ustedes sabrán que el senador Vergara ya lo ha dicho, que hay algunas dificultades para poder comparar los datos de empleo del 23 y 24 con el 19, ¿no? Porque en el 19 la encuesta se hacía todos los meses a una población distinta, y a partir del 21 se empezó a hacer por panel, o sea, por paneles, digamos, ¿no? La misma gente se la seguía durante meses. Entonces, eso dificulta la comparación. Hay más empleo y hay menos informalidad, por lo que, de alguna manera, mirando los números un poquito con más detalle, menos de lo que lo dicen, pero tampoco igual es significativa, porque en la número oficial bajó de 24,5 a 22, la informalidad. Sí. Si efectivamente estas cifras son más discutibles, no estará así. Pero además, yo ya lo dije acá, creo que la última vez que vino, la penúltima, pero además, en el 23 y en el 24 la informalidad creció. O sea, bajó en el 20, 21 y 22. O sea, si la aplicación de la baja de la pobreza fuera la caída de la informalidad, hubiera tenido que caer en el 21 y en el 22. Cae en fines del 23 y principios del 24, cuando la informalidad crece, pasa de 21 a 22 y algo. Yo lo dije acá, del 100% de los puestos de trabajo creados entre enero y junio del 24, yo lo había dicho acá en abril, pero ahora ya lo hice para enero y junio, el 87% fueron trabajos creados en el sector informal. O sea que la informalidad no es una explicación, claramente. Yo creo que tiene que ver con que los ingresos de ese segmento mejoraron. La política salarial no la pongo mucho, porque, como dije hoy, los salarios más bajos están, como bien dijo la medida 16 de Samandu Orsel en Colonia, ¿qué decía la medida 16? Es prioridad mejorar los salarios más sumergidos, en particular los que se han dado en llamar 25.000 pesistas, pero esos están en el umbral, no están por debajo de la línea. Son muy vulnerables, porque ahí hay una distinción importante que hay que hacer, también yo la hice acá otra vez que vine, entre ese 10%, ahora 9,1% que están en situación de pobreza, y un porcentaje que Andrea Vigorito estimó con la línea marchada en un trabajo que hicieron, y que en 35%, el otro día en una charla sobre pobreza infantil que hubo en el Galpón, organizada por el grupo Ayudi, un grupo de viejos, integramos viejos compañeros, Germán de Agosto decía que la UNICEF estimaba los más vulnerables en 31, 32%, quiere decir que todo el mundo estima que uno de cada tres uruguayos está jorobado, digamos, aunque en pobreza por ingresos sea uno de cada diez, digamos, y ahí me parece que entre ese 10 y el uno cada tres están masivamente los asalariados, por eso es tan importante la medida 16, me acuerdo en memoria el número, porque todas las medidas fueron importantes, pero creo que esa es la medida, digamos, porque ahí están los trabajadores, digamos. Otra cosa es lo que dijo Alejandra al principio del programa, el aumento de la indigencia de 0.2 a 0.4, eso sí puede estar dentro de un margen de error, pero de cualquier manera por algo da, o sea, está dentro de un margen de error, pero el margen de error está siempre, digamos, y eso sí yo creo que tiene que ver con otro fenómeno, que es calle, que claramente tiene que ver con el fenómeno, o sea, el aumento de las personas, estamos hablando que 0.4 son 12.000, 13.000 personas, por ahí, ¿no? Pero 0.2 son la mitad, son 6.000, quiere decir que más allá del margen de error, ahí hay un incremento que es visible, ¿no? Porque quienes no llegan a una canasta alimentaria, como tú bien decías al principio, la pobreza se mide por una canasta alimentaria a la que se le multiplica por un coeficiente, los demás bienes no se calculan, ¿no? Esto es importante. Los bienes alimentarios sí se calculan, se suman la leche, el arroz, lo demás es un coeficiente, que seguramente con el censo y los nuevos datos del gasto de los hogares que son del 2018 y 2019 y que se están por empezar a usar ahora, ese coeficiente va a cambiar, pero se aplica ese coeficiente. Pero en el caso de la indigencia es sólo la canasta alimentaria, es lo que no supera en esa canasta alimentaria. Es muy baja, además, digamos, ¿no? O sea, que estamos hablando... Es lo mínimo, es lo básico. Es lo mínimo incluso desde el punto de vista vital, ¿no? O sea, tiene un cálculo vital, ¿no? ¿Y lo asociás, Daniel, a las personas en situación? Para mí está claramente asociado a personas en situación. Pero ¿cómo se llega a esa situación, a ese aumento? ¿Cómo se explica? A ese aumento. Porque aumentaron las personas en situación de calle. Es verdad que las personas en situación de calle no están en la encuesta. Ahí hay varios fenómenos, pero seguramente esas personas en algún lugar expresan esa cuestión. Y yo creo que hay hogares donde efectivamente... Hay hogares donde no hay personas que efectivamente no llegan a nivel alimentario. Bueno, ahora que decís eso... Es un fenómeno, vamos a decir, relevante en términos cualitativos, no relevante en términos cuantitativos, pero cualquier persona tiene la sensación... Cuando la gente piensa que aumentó la pobreza desde el punto de vista de percepciones, está pensando en calle. No está pensando en el coeficiente y en qué... Porque en Montevideo, para ser pobre, un hogar de dos personas tiene que ganar menos de cuarenta y pico mil pesos. La gente no está asociando pobreza con cuarenta y cinco mil pesos, está asociando con calle. Claro. Ahora, Daniel, hay una diferencia, de todas formas, en lo que tiene que ver con la indigencia individual y la indigencia por hogares. La indigencia por hogares es un poquito menor la diferencia, ¿no? Es cero punto tres en lugar de cero punto dos. Esto se da justamente por el tema de calle, que no hay familias en la calle. Es probable que sea porque son más personas que hogares. Al revés de lo que pasa en pobreza, ¿no? Claro. En pobreza, digamos, cuando uno mira los hogares, o mucho menos que pobreza, porque los hogares que están en situación de... Porque, ¿cómo se calcula la pobreza? Se calcula el ingreso per cápita para ser pobre y se multiplica por el número de personas en el hogar. Entonces, si la pobreza por hogares es seis y algo, seis con cuatro, si no recuerdo mal, contra nueve con uno, es obvio que los hogares en situación de pobreza son bastante más numerosos que los hogares en situación de no pobreza. Sigamos, Daniel, a alguno de los números del gobierno. El Ministerio de Economía y Finanzas subrayó que entre enero y junio de este año unas 45.000 personas salieron de situación de pobreza. Esto en relación con el mismo periodo del año pasado. Por un lado, ¿qué tan favorables son estos datos en plena campaña electoral? ¿Y cómo incide esta medición en la campaña política? Bueno, sobre lo primero, siempre es bueno que la gente salga de la pobreza, ¿no? O sea, siempre es bueno que los ingresos salgan. Para mí, la principal discusión es por qué no se... Porque si salieron, fruto de políticas del gobierno, que es lo que el gobierno dice, lo que decía Alejandra recién, ¿no? ¿Por qué actuamos en el mercado de trabajo? ¿Por qué PIN? ¿Por qué no se hizo antes? ¿No? ¿Cuál es la razón por la cual se retrasaron ajustes salariales? Yo acabo de terminar un trabajo sobre los salarios más bajos de la economía, ¿no? Que son más o menos... Es del estilo similar al trabajo que hicieron los Urizel Cuesta sobre 25.000 pesistas, pero lo que hice fue agarrar cada rama de consejo de salario y ver cuál era el salario mínimo, digamos, ¿no? Y tenemos salarios que en julio del 24 ajustan y llegan a 28.000 nominales, 30.000. Es verdad que están 30% por encima del salario mínimo legal. Eso es una buena noticia para la negociación colectiva. Eso quiere decir que el salario mínimo legal es un piso, pero es un piso que ya la negociación colectiva dejó de... No digo dejó de tomar en cuenta, porque decimos... Pero dejó de ser un referente para ello. Pero son muy bajos igual, ¿no? Ahora, Daniel, en esto que vos decías de por qué no se hizo antes. Bueno, ahí el argumento que utiliza el gobierno habitualmente es, bueno, comenzamos con una pandemia, eso nos impidió otorgar los recursos que nos hubiera gustado. O sea, ¿habría habido margen, de todos modos, para que pudiera estar ese crecimiento? Bueno, había habido margen, porque, repito, la economía creció 5,7% en el 21% y 4,7% en el 22%. O sea, en dos años creció más de 10%. Porque, a ver, una parte es margen público y otra parte es margen de negociación privado. ¿Por qué en el primer Consejo de Salario, después de una caída de 4,2%, solo se recuperó el 40% de eso en dos años? ¿Había margen para recuperar más? Sí, había margen. Tanto había margen, tanto había margen, que muchos sindicatos lograron, en lugar de recuperar el 40%, lo perdió, recuperó el 70%, el 80%, y algunos en los primeros dos años ya volvieron al nivel del 2019. Porque las empresas lo sostenían. Bastó que hubiera, tuvo que haber lucha sindical para eso. El gobierno decidió planchar los salarios, digamos, ¿no? Y creo que las políticas de mejora de la informalidad demostraron que no hubo políticas para mejora de la informalidad. Que la informalidad bajó naturalmente, por su punto de que vino la pandemia, estuvo el seguro de paro especial, y después, ahora está creciendo. Entonces, en realidad, es una buena noticia que haya bajado, es casi normal que suceda y era, pero podría haber sucedido antes, y podría haber sucedido por más impacto. Porque, además, la subida al 11,8% del 2020 fue necesaria. Esto lo discutimos, me acuerdo, cuando la ministra presentó los datos, dijo que era el crecimiento menos importante de América Latina. Y lo que hizo fue comparar el 8,8% con el 11,6%, y entonces le daba 2,8% de crecimiento. Estoy mareando un poco a la gente. Pero eso no, así no se miden las cosas. Hay que saber, ese 2,8%, cuánto es respecto al anterior. O sea, ¿qué porcentaje aumentó la pobreza? Si vos tenés pobreza baja y aumentás un 40%, tu aumento es más bajo que el que tenía 20% y aumentó un 5%. Eso es un problema matemático, ¿no? O sea, ese aumento fue muy considerable. Recuerdan que el Instituto de Economía, Mauri de Rosa, Matías Brum, la barrita de ella, había mostrado que la pobreza podía haber aumentado solo la mitad de lo que aumentó con una inversión de menos de 0,2%, 0,3% del PBI. No me acuerdo en memoria del documento, pero está en la web del instituto. Quiere decir que, yo creo que cuando uno mira el quinquenio, lo que hay es una política de despreocupación. Por la desigualdad, de despreocupación por la pobreza, y que lo que hizo fue bajar a último momento el resultado de algunas medidas que se tomaron sobre el final, claramente con ciclo electoral, ¿no? Ahora, metiéndonos justamente de lleno en la campaña, entre las propuestas presentadas por el candidato nacionalista Álvaro Delgado se encuentran licencias para el cuidado de los niños, extensión del bono crianza, premio económico para aquellos gurises que terminen el bachillerato, cuatriplicar el presupuesto destinado a primera infancia, todo esto fue anunciado con números concretos, ¿no? Destacando que se va a hacer sin aumento de impuestos ni carga tributaria. ¿Lo ves posible? Bueno. ¿Que se pueda llegar a cumplir esta promesa de campaña? A ver, ahí hay medidas que son muy distintas, digamos, ¿no? Hay medidas de costos bajos, como la del bono crianza, o la del premio a quienes termina el bachillerato, y otras medidas que implican un costo más alto, como cuadruplicar los 50 millones de dólares. Lo primero que hay que decir es que los 50 millones están subejecutados, ¿no? Eso es lo primero que hay que decir. Hay un trabajo de la bancada de senadores, de Ida Orilloni particularmente, que muestra, digamos, entonces, todo lo que no era transferencias monetarias, que si no recuerdo mal eran 20, 25% de los 50 millones, eso se ejecutó, aunque no se ejecutó inmediatamente, se ejecutó al año siguiente, todo lo demás aparece como ejecutado el presupuesto porque se hizo convenio con la corporación para organizar el gasto, no sé cuál, pero se gastó muy poco. Se empezó a gastar en el 2024. Entonces, parece un poco razonable pensar que ese aumento va a ser. Y lo otro que hay que decir es cómo va a ser. Porque a mí me parece que esto es una discusión muy importante. Las medidas que planteó Samandú, bueno, lo que está en el programa de gobierno del Frente y en la segunda versión esta del plan de gobierno... ¿Nos 48 medidas? No, antes. Entre las bases programáticas en las 49 medidas está el avance del plan de gobierno. Bien. Allí, la discusión sobre la pobreza infantil se dice lo que se va a hacer. Se dice que van a aumentar las transferencias monetarias un 50%. Se dice que va a haber una política de promoción del empleo juvenil para jóvenes y mujeres jefas de hogar. X. Se dice cuántos puestos de trabajo van a hacer. Se habla de las viviendas que se van a dar para esos sectores. Se habla del dinero para la permanencia en el sistema educativo, digamos, con una concepción un poco distinta, ¿no? Dar desde el arranque y no al final, digamos. Es un poquito distinta, algo parecido a lo que eran los programas que ya en el tercer periodo de gobierno del Frente se debilitaron un poco, pero yo recuerdo Tránsito Educativo, que era un programa que acompañaba a los gurises de sexto cuando entraron al liceo, Compromiso Educativo, ese era el más famoso porque era el más visible, pero Aulas Comunitarias, FPV, Formación Profesional Básica. Entonces, ahí se dice y se cuantifica. Entonces, yo creo menos en esa política porque me parece que también, desde el punto de vista electoral, cuando uno hace elecciones, cuando uno va a elecciones, importa lo que propone y también importa contrastar lo que propone con lo que hizo, digamos, ¿no? Y todas estas variables sobre bonocrianza, el Frente las hizo durante los 15 años. Así que no le doy mucha relevancia más que electoral. Puede ser la del aumento del bonocrianza, puede ser, pero no veo gastar el cuádruple de eso porque no condice con el espíritu de la política económica de este periodo. O sea, cuando uno hace un segundo piso de transformaciones, tiene que estar en el primero para salir al segundo. Y ellos están en la planta baja todavía. O sea, yo no logro darme cuenta por qué subieron al primer piso. Porque la pobreza aumentó, porque la desigualdad aumentó, porque el salario apenas alcanzó el nivel del 19. O sea, están en la planta baja en la materia salarial, no están en el primer piso. O sea, que para subir en el segundo hay que haber subido al primero. Yo creo que ellos siguen en la planta baja. Daniel, todo esto que mencionabas, que figura allí entre las bases programáticas y estas prioridades, pero que también se dijeron, algunas se repitieron en las prioridades, como esto es lo que tiene que ver con el bonocrianza, con duplicarlo. También te referías a los apoyos para becas y demás. Estas serían las políticas redistributivas que tendría el Frente Amplio. ¿Habría otras medidas que irían en ese sentido? Sí, bueno, estas son algunas de las medidas redistributivas porque, así lo dijo Yamandú cuando empezó, son las medidas de más urgencia, digamos, ¿no? Son medidas que es necesario y es posible por su costo, o sea, el costo se expresó en la propia, tomar el primer año de gobierno cuando todavía no hiciste el presupuesto. Y después a nivel de medidas estructurales, porque como decís, esto es lo urgente. Bueno, yo creo que en las medidas estructurales el plan de gobierno tiene tres, tiene tres ejes que complementan estas medidas. Uno es el cambio productivo, ¿no? Porque se insiste mucho que es necesario volver a crecer a una tasa parecida a la del 2005 al 2015, digamos, ¿no? En la que entre los 10 años se creció más del 4% anual, una cosa así, no me acuerdo de memoria, pero por ahí. O sea, que hay que retomar ese crecimiento. Pero para retomar ese crecimiento hay que dar, promover, digamos, las actividades que ya tenemos, pero generar nuevas actividades económico-productivas, generadoras de más ingresos, más empleo, más inserción internacional diferente. Estoy hablando, bueno, la medida, no me acuerdo de esa, si no la sé en memoria, pero creo que la 13 o la 14, habla del sector salud, del sector de la biotecnología, hay una apuesta fuerte a la industria lechera a través de colonización que tiene el objeto de empezar a agregar valor a la industria lechera, no empezar a agregar valor, porque Uruguay ya agregó valor históricamente, pero volver a agregar valor. En el programa está, no están estas medidas, pero también estaban en las bases programáticas, pensar en agregar valor a la industria maderero forestal, digamos, ¿no? O sea, que hay un primero que es el cambio productivo. Eso requiere tiempo de maduración, también requiere recursos, porque si yo quiero estimular una empresa privada que agregue valor, tengo que compartir el riesgo de esas primeras etapas, no hay forma que, ¿no? Si no va a seguir exportando materias primas o va a quedarse, tomemos los sectores que no son de recursos naturales, en el área de salud o informática, en lo que hace, digamos, para que dé un paso más y compartir. O sea, que eso requiere recursos, eso madura en el tiempo, pero esa es una primer clave. La segunda clave tiene que ver con las políticas que rodean a la situación de vulnerabilidad de los hogares. En ese estudio de Andrea y Alina, ellas dicen, acá hay básicamente dos grandes problemas. El de la vivienda, tres. El de la vivienda, digo, tres, pero el de la informalidad en el trabajo, ya lo hablamos. Vivienda y Educación. Por lo tanto, hay que hacer una inversión. Las medidas de permanencia en el sistema educativo que se plantean acá van en esa dirección y algunos programas que habrá que retomar. Los programas no son muy costosos, además, yo no me acuerdo haber hecho el cálculo cuando estaba en el Mides y todos los programas de inserción educativa no llegaban al 1% de todo el presupuesto de la educación. Compromiso, aulas, todo sumado. Y el tercer punto, Daniel, porque queremos después hacerte una última pregunta. Y el tercer punto es el sistema de cuidados. Lo que Matías Brun dice, el travesaño que sostiene a todas las políticas sociales, sin las cuales ninguna es en sí misma posible, porque se caen, porque no hay, por algo incluso el programa El Frente, no, el programa El Frente no, la exposición que se mandó en Colonia empezó, vamos a cuidar a la gente. Hay un último tema sobre el que nos gustaría consultarte, Daniel, porque esta semana fue anunciado Gabriel Odone como la persona elegida para estar al frente del Ministerio de Economía en un eventual gobierno del Frente Amplio. Bueno, ¿qué te pareció la decisión? ¿Cómo te parece que puede incidir en la campaña? Bien, tres cosas. Primero, voy a decir lo obvio, pero lo que ha dicho todo el mundo, lo obvio, pero después voy a hacer un comentario más conceptual. Lo obvio es que está bien que Yamandú tenga la capacidad de decidir su equipo de gobierno y hay un programa para cumplir y así como el Ministro de Salud va a tener que profundizar la reforma en el sentido que dice el programa o como hicimos la reforma en el 2007, en la economía pasa lo mismo. Y todas estas cosas que estamos diciendo aquí están. Sobre el momento no puedo opinar él había anunciado poco antes de que lo iba a hacer después de octubre. Yo creo que hubo una jugada de... Yo escuché a los representantes de los fondos de inversión hablar, algunos amigos míos, que hablaron sobre que hay fondos que se están yendo. Ellos mismos después decían bueno, esto es pequeño, solo una alerta. Esas cosas pueden haber incidido, pero no sé, me parece que es una decisión que el momento que se hizo lo valoró el equipo de presidencia de Yamandú y me parece legítimo en el marco de este programa que se haga. ¿Pero lo compartís que haya sido este momento? Sí, sí, lo comparto, sí, sí, lo comparto. ¿Y compartís la elección? Bueno, segundo, ahí va, sobre la elección. Yo, este, con eso, con eso que dije en el principio, este, me parece que está bien la elección, en este sentido. La política económica en los 15 años de gobierno del frente tuvo varias conducciones. Este, algunas nos gustaron más, otras menos, coincidimos y discrepamos en algunos puntos y esto va en esa misma línea. Entonces, no me parece que sea un, no me hace ruido, por lo menos a mí, no me hace ruido. Y en eso quiero destacar dos o tres cosas que se dijeron en la conferencia de prensa. Y la primera y la más importante, vuelvo a la medida 16. Gabriel habló expresamente de los 25.000 pesistas y de la política salarial. Le llamó algo así como los que están en el perímetro de la formalidad, lo que fue la expresión que expresó y sobre esos hay que actuar. Sobre esos hay que tener lineamientos que claramente y una meta. Pues el plan de gobierno tendrá que definir la meta. Eso lo definirá el ministro de Economía y el ministro de Trabajo como fue siempre. La meta de duplicar el salario mínimo en el periodo que yo estuve en el gobierno la definieron Lorenzo y Drenta juntos y la definimos en el consejo de ministros. La meta de que el cajero de supermercado que fue la figura que se tomó como referente para los salarios sumergidos creciera hasta ya no me acuerdo cuánto pero creo que eran 20.000 líquidos se definió en el consejo de ministros en el marco de la relación entre trabajo y economía. Entonces eso es una cosa muy importante que se dijo. También yo discrepo con Gabriel y con 110 personas más sobre la visión económica del plebiscito pero entiendo que decir que esto no es el fin del mundo es una cosa muy importante porque no es el fin del mundo porque no tendrás decir bueno si sale habrá que asumir esos costos y esos costos también hay que compararlos con los ingresos que vuelvan al PS bueno no viene a que hablar del plebiscito pero entonces yo no siento ruido en esto en esta cuestión y siento que hay muchas cosas por hacer y voy a decir una cosa expresamente sobre el tema de la desindexación y con eso tenemos que redondear Daniel en la nota de la desindexación cuando le preguntan pero acá hay muchos salarios bajos y dice claramente en esos salarios no hay indexación posible entonces y quiero recordar por último si por último de verdad que en el 2015 en la sexta ronda del consejo de salarios el tercer gobierno fue al consejo superior a proponer la desindexación y no salió porque en el cuesta duarte y en el PICNT dijimos esto hoy no es viable o sea que no es una no es una intencionalidad nueva en ese marco de decisiones económicas así que eso es lo para nada me hace ruido economista y ex senador Daniel Olesker muchas gracias por estar hoy en Nada que perder gracias